¡Hola! ¿Qué tal amigos de Enshock y productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí felices de estar con ustedes en este juevesito 31 de octubre, día de Halloween en Estados Unidos y día de los muertos chiquitos, dicen así, en México, ¿verdad? Bueno, en algunos pueblitos de México, en otros dicen que hasta mañana y el día 12 es día grande, pero bueno. Son costumbres de cada población, pero bueno, finalmente vamos a festejar 31, primero y dos. Y estoy acompañado de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien, mi George, muchas gracias. ¿No tiene frío? No, 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 está rico el clima. Es que es mi clima el frío, mi George, la verdad es que sí. Oye, fíjate, noticia nueva, yo me vengo a enterar ahorita que lo comentas que en algunos lugares desde el 31 de octubre se festeja a los niñitos que, bueno, que ya no están con nosotros, ¿no? Yo sabía que era el primero de noviembre de los chiquitos y el dos, el de los grandotes. Es que en muchas partes es así, pero principalmente en pueblitos del interior de la república hacen sus festividades así, 31 de octubre es el día de los niños, le llaman, y el primero es el de los grandes. Pero, por fechas, el calendario marca que el primero es de chicos y el doce grandes, pero bueno, pues finalmente todo es valioso. ¿Y tú salías a pedir calaveritas? ¿Saliste alguna vez? Sí, pero nunca me daban nada y me checaban a andar de mísera pidiendo ahí. ¿A poco? Yo sí salía con mi hermano. Pero es que en esos tiempos se acostumbraba a dinerito, ¿te acuerdas? En ese tiempo, sí. Y con una caja de zapatos. Ah, pues bueno, mi hermano y yo, mi hermano el mayor y yo salíamos exactamente con una caja de zapatos con su forma de calaverita, ¿sabes? Con los hoyos, ¿no? Que se les hacía. Y una vela. Y una vela adentro, exacto. Pues así salíamos mi hermano y yo. No me da mi calaverita, no me da mi calaverita, siempre, ¿no? Poniendo la caja. Y mi mamá siempre nos espantaba y siempre nos decía, había un señor que era muy malo, muy malo, muy malo. Entonces iban los niños y le decían, señor, ¿no me da mi calaverita? Ah, sí, ¿quieres tu calaverita? Y que se acabó un pistolón. Y él decía, toma, pum. Ay, bueno, los cuentos de tu mamá, qué horror. Era para que no salieramos a pedir calaverita. Pues nomás les hubiera dicho, no van a salir escuincles y ya, pero ahora ya que les daban un balazo, ahora ya los chamacos. Para que no salieran. Ay, no, que sea de modos. Ay, no, que sea de modos. Ay, espérate, y entonces ya mi hermano decía, pues vamos a buscar, vamos a salir a ver si encontramos al señor de la pistola. Para meterlo a la cárcel. Para echarle pleito, decía. Ay, ahora para echarle a la blada. Echarle pleito. Pero así, sí me tocó a mí salir, pero salíamos el primero y el dos. Salíamos a pedir calaverita. Y ya la última. A mí casi ni me daban, yo no sé si me veían de tiro. Es que te veían niña bien y de polanco. O a lo mejor porque me veían de bigote y con falda de la, este. De la escocesa. No, de bruja. Con bigote y falda de bruja han de haber dicho, ahí está. No, contigo han de haber dicho, ahí viene Armelinda. Linda, échense a correr. Mejor. Esta sí es de verdad. De haber dicho. Pues no, no me daban nada. Ahora me gusta más porque, este, para empezar, pues ya sacan los chiquillos, su calabacita esta de plastiquito así bonita, ¿no? Y además no, no corren el riesgo de quemarse porque mira, en esos tiempos hasta se te incendiaba la carga, la caga, ya valió. Pero además, ahora ya no les dan dinero, ahora les dan dulces. Ahora ya son, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos, no? Tengo unos parientes que vas a creer. Hasta pusieron su dulcería. Ponen así, de lo ricolino, una, una, este, casi como una tienda, haz de cuenta, y entonces tienes la filota de los chiquillos, porque les dan así paquetes que viene la paleta payaso y los, estos, este, ositos. Ay, a mí me gusta el paletón de chabelo. Pero mucho, ¿eh? Qué rico. Entonces, este, eso me gusta más porque además como me encantan los dulces, pues me los trago feliz. Aunque el dinero también lo necesitamos. Pero bueno, oigan, pues pásensela muy bonito, muy a gusto, muy rico, ya sea hoy, mañana, pasado, pero finalmente siguiendo las tradiciones, principalmente las de México, que son muy, muy bonitas. Que antes, cuando salía uno a pedir calaverita, la verdad es que era difícil ver a alguien que se disfrazaba, ¿no? Porque pues éramos los chamacos que salíamos con la caja de cartón y a pedir el dinero para la calavera. Hoy ya se acostumbra más al estilo americano, estadounidense, en donde ya se disfrazan. Pero aparte, mi George, le meten dinerito al disfraz. Ya no es cualquier... Hay disfraces muy bonitos. Sí, ya no. Pero allá, pero en México siempre se ha disfrazado. La diferencia es que antes te disfrazabas de Drácula. Ándale. De bruja, de fantasma, de muerto. De muerto. Y aparte, los disfraces en México eran así como bien originales porque la gente le pone... O sea, para no gastar, pues buscabas como qué te servía de ropita. Más creativo, claro. El maquillaje muy creativo tenía que ser porque ahí era donde iba el chiste. Claro. Y además inventaban muchas cosas. ¿Te acuerdas que una vez cuando la chiquilla, la polet, te acuerdas que aquella historia de que según encontraron a la chiquilla muerta bajo del colchón, yo me acuerdo que en esos días, cuando fue muerto, no salió un chamaco vestido de polet con un colchón pegado en la cabeza. Ay, no. No, eso no es de risa. No, pues sí es de risa. No cuentes esas cosas, ¿no? No te acuerdas también de Frida, la del terremoto. Ay, ya, ya, ya. No, pues eso es sencillo. Sí, ya sé que sí lo hace. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos hacen más como ya de disfraces así muy... Ya de... Muy modernos, muy así, ¿verdad? Pero lo que se ve como que en Estados Unidos arreglan muy bonito. Ah, no, sí, 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 sí. O sea, se ve mucho. Ay, bueno, fíjate. De hecho, me estaban contando que en un lugar de allá de Estados Unidos, ahí no te encuentro dónde estás, que en un lugar de allá de Estados Unidos ves que allá, en estas fechas, venden las calabazas, pero parecen como dibujadas, así unas bolas así de calabazas amarillas, amarillas. ¿Cómo le harán para que sean tan perfectas las calabazas que son? Pues yo creo que son chafas, son falsas, porque no se parecen a las de México con las que se hace la calabaza en tacha. Acá estas son como calabazas así, este, como dibujadas, ¿no? Como de plástico. Ándale, como de plástico. Pero las abres sí son reales, ¿eh? Pero que en una casa para adornar, que iban a poner tres mil calabazas de esas. Ah, chis. Tres mil. Pero mandaron a unas, este, a dibujarles así, en la calabaza, el rostro de cada presidente de Estados Unidos. Ya ves que son como muy idiosos los presidentes allá. Entonces le pusieron las fotos de todos los presidentes. Creo que lo único que no pusieron fue al Trump. Al Trump. Dijeron, no, no entra todavía la lista. Ándale. Y entonces la gente ya estaba yendo a esa casa para tomarle fotos, para tomarse la selfie, ya sabes. Como la que hacen también aquí en Coyoacán, ahí en la Ciudad de México. ¿Qué hacen? Hacen una casa, la adornan muy, muy, muy bonito. No recuerdo la calle. Ajá, y también de Navidad. Haz de cuenta, hacen como en el Zócalo, ¿no? Que las luces que ponen para el 15 de septiembre, luego nada más las transforman y hacen todos los arreglos navideños. En esa casa de ahí de Coyoacán también, en Halloween, la adornan para muertos y ya después en diciembre para lo de Navidad y todo ese rollo. Y mucha gente va y se toma fotos y todo. Porque adornan tan bonito y le meten tanta producción que sí dan ganas como de tomarse una fotito ahí con ellos. Pues ahí mismo en Coyoacán en estos días hacen lo de la feria del tamal y del chocolate y entonces puedes, te vas, te compras tu tamal, te compras tu chocolatito, te compras tu pan de muerto y ya se hace frío, está rico y te la pasas muy bien en Coyoacán. Y también, si quieren, pues pueden ir a Miss Kick, que se pone bien padre porque te vas encontrando los muertos en la carretera y así. Luego vas al Panteón que está bien iluminado. Eso sí hay un mundo de gente, ¿eh? La verdad es que sí y se pone muy bien. Oigan, y también, pues miren, ya de paso también les voy a recomendar la... Sí, y sobre todo si no son de México y están por allá en esos días, vayan a ver La Llorona, el espectáculo que se da en Xochimilco. La verdad es que es un espectáculo... Sí, fui hace como 15 años más o menos. Miren, les voy a platicar más o menos así para que vean que... Hace para acá que te veo como muy raro. No, pues raro soy. Ay, no, ¿y estás? Para que vean lo padre que es este asunto. Salen, o en ese momento salieron del embarcadero que está en... ¿En Matricas? No, 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 no. El que está en el periférico, muy, muy... Por donde está la pista de... Ah, el de Cuemanco. El de Cuemanco, el que está por la pista de Canotaje, la Virgilio Oribe, ahí por ahí salen. Entonces hagan de cuenta que los suben a las lanchas que en ese entonces, no me acuerdo el precio, la verdad. ¿Hace cuántos años? Uy, como 15 millones. Ay, no, friega, ya. Espera, espera. Llorona ya se murió. Ya, ya se cansó de llorar. No, el recorrido empezó a las 8 de la noche. Bueno, ponen antorchas alrededor de los canales de Xochimilco y de por sí ya pasar a oscuras en el agua. Mucho mosco. Por eso te digo que no da miedo. Váyanse con su repelente, eso sí. Pero ponen antorchas. Se ve tan bonita la iluminación del lago. Impresionante. Pero en todo, todo el lago ponen. Bueno, por lo menos por donde vas a pasar con la trajinera. Por donde pasa la rancha. La trajinera, sí. Llegan a un islote, una chinampa, que son estas islas artificiales. Llegan ahí y ahí ya está montado el escenario. Entonces, todas las trajineras que contrataron el servicio para ver la obra se van acomodando una junta a otra. Entonces, ustedes van a ver la obra desde la trajinera, con el movimiento del agua, con los piquetes de moscos y todo. Y les cuentan esta historia de la Llorona, pero desde la parte prehispánica, que es obviamente de los antepasados, los aztecas y todo eso. Cómo lloraba ella porque sus hijos iban a ser conquistados, porque ni siquiera lo habían sido todavía. Y posteriormente pasan hacia la época ya de la conquista con los españoles. Y cómo se transforma esta historia de haber sido prehispánica a ahora ser contemporánea, ¿no? Y es un relato bastante, bastante padre. Pero sí grita ahí. Claro que sí. ¿Cómo se llama? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Qué horror! Porque aparte no grita del todo, luego, luego. O sea, primero empieza... ¡Ay! ¡Ya, cállate! ¡Ay, mis hijos! Pues te espantas más que la Llorona, déjame decirte. Que me contraté para hacerles la voz. Y entonces, es muy recomendable, si tienen oportunidad, vayan, de verdad, vayan. Aparte, creo yo que tiene mucho que ver también con lo que hacen esos chavos, son chavos. Entonces, ayudan después con el dinerito que sacan, ayudan mucho a la comunidad de Xochimilco. Entonces, si tienen oportunidad, vayan. Y sobre todo, se presenta en estos Días de Muertos. Así es que... Ah, pues sí, corta temporada. Corta temporada. Es una buena recomendación para que vayan. Y además, pues ya saben, estando ahí en Xochimilco, no falta quien les venda. Que si los tamales, que los celotitos, los esquites, este... ¡Ay! La Verdena. Hasta Ponche ya venden. Hasta Ponche. Entonces, pues sí, hay que ir, ¿no, miyork? Hay que ir ahorita. Ah, pues alcanzamos a llegar a la temporada. Ándale. Pero ya se acaban los boletos, ¿eh? Yo un día quise ir y ya no voy. Hagan de cuenta que es como el rollo del lago de los cisnes. Tienen que comprarlo con tiempo, porque si no... Yo ya van varios años que me quedo sin ver el lago de los cisnes, porque cuando voy... Y a mí el lago de los cisnes sí alcance una vez boletos. No, una vez. Y se pone bien padre, ¿eh? Ay, hermoso. Y es similar, porque también lo hacen en el lago. Sobre el lago. Ajá. Ahí en medio, que los ves a lo lejos, unos cisnecitos. Parecen pajaritos. No, pero de verdad, vayan. Y si... Bueno, yo les decía la recomendación para los extranjeros, pero siendo mexicanos, yo creo que sí es hasta cierto punto una obligación cultural el ir a conocer este tipo de obras que dejan muchísimo, muchísimo de enseñanza y de aprendizaje. Así que si tienen la oportunidad de México o del mundo, vayan a verla. Oye, ¿viste la película de La Llorona? No, fíjate que no la vi, porque para mí, para mi gusto, La Llorona es, pues, es un ícono mexicano y lo que yo... A mí me la platicaron, no la he visto, pero lo que me dijeron es que la hicieron, pues, obviamente mucho al rollo de Estados Unidos. Reciosa la gringa, pero las primeras escenas las hacen muy mexicanas, ¿eh? ¿Ah, sí? Y está buena. Ah, pues, la voy a ver entonces. Y está entretenida y a mí sí me gustó. Ah, qué bueno. Estaba y decísse ahí a la... Ay, mis hijos. Pero es que ve hasta la cara que pone. Pues me apodero del personaje. Ah, me apodero. Ahorita que vienen las chinitas, las japonesitas, las coreanas. Ahí les va. Una, dos, tres, échale. Ay, mis hijos. Ni te pelaron. Ay, tiene buena pierna. Mira, la que vaya. Mira, miren, ahí van las coreanitas. Sí, tiene. Coreanita, coreanita. Oye, ahorita que venga el coreano grita. Ay, mis hijos. Espérate, véate. Ay, vienen el coreanito. Sí, sigamos platicando y a ver ahorita qué caras. Oigan, pues, yo creo que como así hablan ellos, vean, ¿no? Ya se aplastan, de haber dicho, ¿no? Ni loca que voy a estar allá. Oigan, pues, como así hablan ellos, han dicho, ay, estos están platici-platicas bien a gusto, ¿verdad? Ah, porque ellos también cantan cuando hablan. Ay, gritan. Es como hablan. Oigan, pues, ya nos vamos. Ay, ¿cómo que ya nos vamos? Ya tenemos que irnos, pero pasenla muy aguda. No, es decir, mira, ya llevamos cuánto tiempo hable y hable. ¿Cómo lo pasas? ¿15 minutos? No, ya. Hable y hable. Ya nos tenemos que ir porque vamos a hacer maletas. Espérate, nada más fuerte que venga la plata que te de ir. Ya casi, ya casi nos vamos a ir de este. de este pueblo. Y entonces. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ella. Ella bien linda, así nos saludó a cambiar. Ay, mis hijos. Mi hijo. Mejor hablo por teléfono. Esta hizo como los artistas, ¿no? Andale. Ay, no, no puedo contestarte la entrevista. Pero sí nos saludó, sí nos dijo. Pero con un mal humor. Oye, pero no vi si nos hizo así. Ay, le hizo así, déjala a vi. Así es como estábamos en el elevador del hotel y este, y pues, yo voy platicando con jorge no entonces siempre se nos quedan viendo nos preguntan de dónde son pero yo les digo méxico porque aquí pronuncian mejor que eres jalado porque tú no eres de méxico de méxico ya sé pero todos ellos dicen a méxico si o no dicen dicen sí sí dicen méxico y entonces me preguntan de dónde son y le dije de méxico a huevos me dijo así me dijo el coreano no empezó dice a español y español 1 2 3 huevos de modos yo creo que le estaba diciendo a los otros a la una a las dos de las tres les gritamos huevos de este par de jotas ahora le a mí sí oye ni voltear casi me desgarro ya la mitad del grito no es nada más porque me dejan no estarán no serán zombies a ver acuérdense que aquí les voy a contar el último intento de los zombies 1 2 3 échale ay mis hijos ni siquiera ahí van ahí van miren y aparte con el celular no sueltan ese teléfono méndigo ay no hoy estoy pensando que les ibas a acomodar un sustazo ni te volvieron a ver pero aparte ni les da por ir a poner su altar ni nada de modos ya nosotros vamos a poner cuando lleguemos a méxico ya vamos a preparar maletas porque ya nos tenemos ya nos vamos ya nos vamos vivían por ahí entonces este pero bueno estamos desde corea queríamos saludarlos el día de hoy no tenemos programa en vivo porque ya tenemos que ir para el aeropuerto pero este pásenla bonito disfruten estos días que son ricos bonitos de celebración mexicana y recordando a sus muertitos que pues ya no están con nosotros pero la deben estar pasando genial por lo menos mejor que nosotros felices de la vida oigan y mañana vamos a tener también un programa este grabado para ustedes mañana primero de noviembre en el que les vamos a presentar el hotel donde nos hemos quedado todo lo que hemos hecho vivencias de más y la verdad que les va a encantar se los prometo les mandamos besitos cuídense mucho a ver están y esto fue en shock con carvajal ay mis hijos ven 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 que no tienen sentimientos no tiene el temor de dios ay no por los clavos de cristo ya llévatelos adiós ya nos vamos gracias esto fue en shock bye philip ya lárgate con estas las odio feas pensaste que ibas a hacer un éxito un éxito un éxito con un grito rento a lo mejor aquí ya si cantan no así hay madonna esta es cantante tenora tenora chélelo 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 chélelo